Más o menos, ¿ya no vas a comer más? Sí. Está muy buena, gente. ¿Tienes las trabas? Sandra, ¿qué no comió? Yo comía allá en la casa de Sandra. Eso se come con ganas, ¿no? La comidita aquí es lo que está así, ¿no? O sea, es pura manteca grasa. ¿Ya? Imagínate, me trae una sopa como de macarrón y el cheese. Dice que aquí, una sopa. Pero se le veían las de grasa y de creadora, ¿sí? Bueno, me lo comí inmediatamente. Lo quise. Y me traen de seco una torta también de macarrón y cheese, de esa mismo. Rehuelta con queso, con huevo, ya no sé qué, carne, toda esa grasosa. Le comí un pedacito como por gelatina. Y lo que está, ¿no? Y lo que está, ¿no? Y el, ¿no? Y el, ¿no? Wow. Y vean, papá, pegas, ¿no? Aquí. ¿Qué? ¿Qué leesito es? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Muy apuyoso. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Verdad que van a traer comida, hermanito? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Digo, pero es anaranja que me traen una rogajita de naranja, que significa con la... ¡Qué delicia! Le di al enfermero. ¿Puedo comerme una naranja? No jugo, sino la naranja atajada. ¡Oh, sí! Me lo olvidó. ¡Qué delicia de naranja! ¡Qué bueno! ¿Ah, comí todas las lentejitas? Sí. Toda la vida me han gustado mis lentejas, pero tu papá no. ¿No? Tu papá no, porque un día le jodió una piedrita ahí, y nada más cojo, y le jodió el olvido. Pero no se la di yo, sino cuando estaba chiquito, bueno. Echéle un poquito a la rostra, que remate. Cuando usted cuidaba, ¿no? ¿Cuál sí que es lo que más le gustaba a la casa? Cuando me hable cuidada. Me gustaba el juicio, la concentración cuando él estaba haciendo algo, la responsabilidad de... una cosita rayada y le decía, ¡ay! Si se había salido el renglón, o como muy perfecto, ¿no? Y yo le enseñaba bien, ¿no? Porque usted no le salga de aquí, acá no, solamente adentro, le enseñé primero la línea, ¿no? De esta línea no le salía, aquí lo va llenando, pedacitos, y eso era feliz. Pintando así, cuando lo hacía bien, tenía contenta. Pero era, como, responsable, como, concentrado. ¿Cómo es el lo que genera? Es muy juiciosa, ya. De los sobrinos más juiciosa, ¿qué ha tenido usted? Vamos a hacer. Así que en él, así como él. No es juiciosa. La belleza, no. No travieso, no... No, tú van. Ay, yo en la casa nunca hace nada, nunca pelea, nunca... ¿Cómo era que nunca, como le dije en todos estos años, yo ya llevo seis años, ni lo regaño. Ni lo grito, ni lo he castigado, ni le he pegado una nargada, ni le he pegado un caráneo. No necesita. Seis años, no necesita. Solamente con una mirada. Uno lo hace así, así. Y ya. Eso es. Me encanta. No, así como... Como Santiago. Santiago es más activo, ¿no? Terremoto. ¿Sí? Todo lo coge, todo lo quería. Luna también hace así. Luna es terremotivo. Luna en la casa mía, Luna y Daniel son los terremotos. ¿Sí? Sí. Se lo no anda para ir para abajo, sacando, brincando, todas, todas. Por ejemplo, todo, 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 todo. Y... Tanta y... 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 Y Daniel. ¿No cosi? ¿Qué tal más? No cosi ya, paga el computador. Ok. Y obediente, ¿no? Obediente. ¿No cosi por qué no le veo eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Ah, ¿de dónde? ¿Eh? De regalo, me hace así, de regalo así. No, 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 no. ¡Ey, qué largo! ¡Qué belleta! Ay, mi lindo. Yo no me pongo. Ahoritica se vea por las noches. Por las noches llegamos y nos sentamos los dos hacia el escritorio de él, las tareas. Y es feliz si te traes conmigo. ¿Sí? Ah. ¿Qué canción era la que más le gustaba no fuese que se le cantaba? ¿A qué se le cantaba usted no fuese? Para yo saber. ¿Yo? Yo siempre le encantaba los pollitos, cuando un gato se pasea. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees cuando un gato no se nace? ¿Cuándo? ¿Cómo lees? Cuando un gato se pasea, en la sala con el verde y el aceite, se coloca en un rincón. ¿Qué canción era la que más le gustaba? ¿Qué canción era la que más le gustaba? Yo me la canté a Mercedes cuando tenía como un año, no hablaba todavía. Se la cantaba siempre, cuando estaba en los André y con mímica, porque mímica debería. Yo le decía a usted, Mercedes, a ver, cante cuando un gato. ¿Eh? ¿Lo hacía sin hablar? Sí. Todo sin hablar. ¡Wow! La demorizaba, pero no hablaba. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque en mis hijos hace un año no hacen nada. Yo les decía a la gente, usted no sabe aquello. A ver, vean. Estaba chiquita, vi como en esas fotos. Mirad, mirad. A ver, Mercedes, ¿cuánto un gato? ¿Verdad? ¡Wow! Mercedes. Mercedes le dio vida a usted cuando nació, ¿no? ¿Ah? Mercedes le dio mucha vida a usted cuando ella nació, porque estaba en Cauta. Yo me acuerdo de cuando era así bella, los demás veces como el ánimo a la cara. Conpeña. ¿Usted se acuerda cuando yo me enfermé? ¿De qué? Cuando fui a... A dar a luz. Yo no estaba, no estaba en Copa Llano, ¿qué fue para Cali? No, cuando di a luz a Mercedes. No, a mí no me llevaron. En Copa Llano. Usted lo estuvo en Cali. Por eso, ¿usted se acuerda cuando yo pise con los dolores? ¿Usted estaba en el camarote abajo? ¿Y siempre la pasaba, tú estaba en el camarote? Con las piernas en la... Ya estaba con los dolores. Nelson, ve a mi hijito. Ay, por favor, alísteme la madera. La pañalera que tenía yo ahí. Tenga la lista, todo, todo, entero, porque ya van a ser... ¿Qué sí? Me había dicho, corriendo y bravo. Y... Ahí me voy a llamar a tu papá. Le dije, estoy... Con los dolores, por favor, vengase, porque yo me voy para Cali. La niña va a nacer allá. Mi niña. Le dijo, vengase. Estaba allá con mi papá ya, pero él trabajando, bueno. Coja un taxi. Y se viene. Lo contrata porque me voy para... Para Cali. Y viene. Y vino en taxi. Y se bajó. Y ya dio ese taxi. Y entonces cuando ven y le digo, ¿y dónde está el... No, pues... El día es el taxi, era para que nos llevara a Cali. ¿Cómo se le ocurre? Ah, no, pero no, yo aquí no lo tenía clínica. Eran las inspecciones así. Ya morían los bebés, todo. Eso era una racha que hubo de una epidemia. Y yo no. Y con los otros médicos, lo que me pasó con Germa. Y, ¿no? ¿Recuerdan los gemelos? De ese doctor Andrade. Y yo dije, no, yo me voy al seguro porque yo estaba filiado al seguro social. Entonces vino el taxista. Consiguió un taxi. Y ahí mismo nos montamos. Y yo con el dolorcito, sí. Y ese, el... No me acuerdo que además iba conmigo. Creo que íbamos los dos con el taxista. Paramos allá y le digo yo, pare, pare para tomar aquí este pan de bono, como a té. Y el taxista, ¿qué? ¿Y usted cuando yo le va a ir a tomar pan de bono? ¿Usted no está? Le digo, sí, pero eso se demora, no, yo puedo, yo voy a tomar. Y ese hombre era mirándome, yo. Ah, y comiendo pan de bono. Hasta que llegamos a Cali. Por eso es que el gusto del pan de bono, la mule esa. Allí en, 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 en la rata, lo que era, no me acuerdo dónde. Rondomo. Rondomo. Llegamos a Cali y ya, en el de Luis Francisco. Allí estuvimos y... Seguía yo con los dolorcitos así, así. Y acostaba en la pieza de abajo. Y allí, allí, allí. Ay. Ay, ya me empezaba más duro. Y yo, Luis Francisco. Ya. No, no, todavía no, no, no le vaya al hospital todavía. Eso es para que la hagan sufrir allá. Cuando ya esté aquí, ya se quite, cuando ya esté. Este ya, que estén fuertes. Más cerca así la llevo. Ay. Bueno, yo. Hasta que a las doce, hasta las doce de la noche. A las doce de la noche así. Guau. Y yo, no más. No aguanto. Ya, ya no me aguanto más. Y el dolor y todo el año. La vida así no me da. Y nació a las... Y el dolor y todo el día. Y el dolor y todo el día. Muchas gracias. La vida así no me da.